Chavita de Xochitl Muchas gracias Chavita Un aplauso para Chavita que creo que lo hagan ¡Hablos! ¡Cantar el Raúl! ¡Diezma Zablan! ¡Diezma Zablan! ¡Gracias! 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 que tú me dejaste y yo te culo pero los bendigos me perdoné y yo te daré tu recuerdo y yo te quiero te he gastado y te ha arrepentido y yo te quiero y yo te quiero se te vienen los ojos creyendo y yo te quiero 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 ¡Gracias!